Yo me la paso fumando preocupaciones Solo relajado puedo escribir mis canciones Me fumo 20 gramos, las ideas son montones Mis rimas son muy buenas para los brutones Solo con los míos, no confío en los soplones Hay humo por la casa en todas las habitaciones Quiero que se pata para ganar los millones Problemas y cogollos vienen por montones Quisiera que las motas me llegaran mis camiones Quiero cerveza, eléctricos y galones Quiero que las del guano me parten las misiones Que nunca se me acabe, que andemos de pulmones Andar gastando plata, las despreocupaciones Me sobran pero tengo los millones Sí, de horas, de piezas, de amigos son montones Que la quemo por montones, toneladas de sativa Que se huele toda la calle cuando prendo estos detalles Que ya todo el mundo sabe, fumo hasta que me desmaye Que esa hierba me ilumina, como la luz de los rares Como el láser de las naves, en que viajo por los aires Señor cogollos en la casa se siente el aroma Que se quemen la mostaza por toda la zona Adicto de la melaza, fiel de la ponzoña Dentro de la coraza hay humo de macoña Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!